Amigadita Rivas Amigadita Rivas Llama, llama, él no me llama Ya no llama, mamá, como le clama yo Ya no llama, él no me llama Ya no llama, mamá, yo sigo mambo Ya no llama, ay, ya Y lo vamos, recomiendo por las rutas de Cora Cora Y todos ponen las muchachas Con transformas arias De los hermanos arias, mamá, y Toda la vida Vamos, Alfonso, José, El Huerto, Hermín Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón Compartida ya no es igual Porque la vida me paga más Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón Compartida ya no es igual Porque la vida me paga más Que hablamos todos Ya me llama, ella me llama Yo me llama, mamá, yo sigo mambo Ya me llama, ella me llama Ya me llama, mamá, como le clama yo Esta, 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 esta Esta bonita canción Para mis amigos de Chimpao Vamos, Luis Paukas Así Esta, esta, esta Síguela, síguela, síguela Porque es una pena muy grande Que esta pena me bastará Y todos ponen el abrazo Que nunca, nunca serán de mí Así Porque es una pena muy grande Que esta pena me bastará Y todos ponen el abrazo Que nunca, nunca serán de mí Muere, 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 muere Estas chicas ¡Ratos gritos! ¡Ratos gritos! Ya no, Yuris Ya no sufras Águila y los furimas Así es la vida, hermano ¡Vamos, papas, papas! Re, re, re paladito Re, re, re paladito Y todas las mujeres con la mano arriba Y donde están los cerveceros, donde están los cheleros